¡Mira lo que traje! Se llama víbora y hace así... ¡No te va, no te va! ¿Qué pasó? Tenía un poco de enano en la cabeza. ¡No sé! ¡Sácamelo! ¡No, no, no! ¡Quédate! ¡Ah! ¡Lo atrapé! Solo por este jueves, LED Kyoto 32 pulgadas Smart TV a solo 119.990 pesos.